Deja de decir tanta mentira Que tú me quieres todavía Tu cara se nota que piensas en otra y esa no suena Mira, te voy a quitar esa sonrisa Ya no te copio esa carita Me cansé de esperar, no te voy a buscar Ya no insistas Calentura es lo que me dejaste Me metiste y ya salgaste el parche Calentura yo voy pa' delante Muévete si no quieres quemarte Calentura es lo que me dejaste Me metiste y ya salgaste el parche Calentura yo voy pa' delante Muévete si no quieres quemarte Ay mamacita, yo por ti me quemo Y si tú quieres, le soltamos el freno No deje pa' mañana, baby, no deje pa' luego Si eso es lo que quieres, ok, hasta luego Te deseo lo mejor y lo mejor soy yo Si a mí me preguntan no sé qué pasó Quisiera pegarte, brinda lo mejor, ¿o no? Si a ti te gustó Ten cuidado que te tumba el huracán Vente pa' que lo que te voy es a zarantir Encuéntrate el palito que te puedas agarrar Sacude ese pelito que nos vamos a gozar Bajando, bajando a este ritmo Gozando, bajando, bajando, vamos calentando Bajando, bajando a este ritmo Gozando, bajando, bajando, vamos calentando Y si tú quieres, tú quieres, ay dale, vamos pa' mi casa Y si creíste que yo era una niña, no, 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 no Y si pensaste que por ti moría, no, 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 no Calentura es lo que me dejaste Me metiste y azaraste el parche Calentura yo voy pa' delante Muévete si no quieres quemarte Calentura es lo que me dejaste Me metiste y azaraste el parche Calentura yo voy pa' delante Muévete si no quieres quemarte Calentura, bajando, bajando, bajando Pa' que lo que te voy es a zarantir Cuéntame, me preguntan, te voy a dejar Sacude ese pelito que nos vamos a gozar Bajando, bajando, este ritmo Es que ya estoy aquí Bajando, bajando, vamos calentando Bajando, bajando, este ritmo Gozando, bajando, bajando, nos vamos calentando De que te llamarás del parche